Los integrantes de la casa real no encuentran un punto de equilibrio. La infanta Elena, 59 años, cada vez que aparece, genera malestar y la reina Leticia, 50 años, tiene poca paciencia. Y es que, desde 2014, la monarca ha sacado del juego a la familia de su marido. El menosprecio que recibió cuando la nombraron novia oficial hoy lo sufren en carne viva. Hace 10 años que no hay una fotografía de la familia al completo. De hecho, en el funeral del hermano de la reina Sofía, los reyes no posaron al lado de las infantas y tampoco de los eméritos. Y por supuesto, fue notable la ausencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía. El malestar de la infanta Elena Para la reina Leticia no es el momento adecuado para que sus hijas coincidan con la familia, ya que está en juego el legado de la corona. La hermana mayor del rey Felipe, así como su padre el rey Juan Carlos y los demás miembros, entraron en la lista negra de la monarca, ya que sólo le han dado dolores de cabeza a la institución. Y ni hablar de los primos Victoria Federica y Froilán, quienes le han dado otro sentido a su papel en la monarquía. Es por ello que la soberana no permite que la princesa Leonor y la infanta Sofía mantengan ningún tipo de relación con ellos, a pesar de la diferencia de edades. De hecho, la infanta Elena se molestó con su hermano cuando todos los medios asediaron al rey Juan Carlos por el supuesto de la cuarta hija. La hermana del rey Felipe quiso entrar en cintura a los monarcas para que defendieran a su padre e hicieran un comunicado para calmar las aguas. Sin embargo, del otro lado sólo hubo silencio y no se emitió ningún comunicado en relación con ese tema. Fue el mismo emérito quien tuvo que tocar las puertas de una agencia para notificar que todo se trataba de un engaño. Asimismo, la infanta Elena está molesta con la princesa Leonor y los feos que le hace a la reina Sofía. Para ella es incomprensible que la nieta cada vez se aleje más de su abuela y ni siquiera sea partícipe de los eventos más importantes. Como la graduación en la que se rumorea que estuvo presente Paloma Rocasolano, abuela materna, y sólo la vea en pocas ocasiones, a pesar de vivir en el mismo lugar. Un abismo la separa. En la actualidad, la relación entre tía y sobrina es nula. Y es que la infanta Elena es del bando de los borbones. Ella no permitirá que nadie pase por encima de ellos y sufre con el menosprecio de la familia real, que cada vez cierran más su círculo. ¡Gracias! ¡Gracias!